Hola a todos y bienvenidos en Football Surface para un nuevo vídeo con el fin de dar más sentido a una de las playlists de mi canal, la del juego de posición, de ubicación pues ya he publicado dos vídeos sobre fases de juego que se pueden asociar a este juego sin definir realmente lo que es así que esto es lo que vamos a tratar de hacer ahora antes de ver otros conceptos diferentes que conozco hasta ahora por lo que les pedir indulgencia ya que este es un tema sobre el que todavía se está teorizando y debatiendo hoy en día así que empecemos por intentar dar una definición porque hay diferentes definiciones de modo que tomando como punto de partida las mejores yo diría que el juego de posición, de ubicación es el estilo, la forma, la manera de jugar que tiene como objetivo maximizar la posible superioridad del equipo en cuestión sobre su adversario mediante una ocupación racional del espacio puede parecer un galimatías a primera vista pero se va a aclarar mucho más a medida que avance el vídeo de hecho el término ubicación se refiere aquí no sólo al lugar del campo en el que están colocados los jugadores sino también a la forma en que están colocados, es decir a la posición corporal en el espacio como la palabra posición no tiene este doble sentido Juan Manuel Lillo explicó en su día que el término ubicación debería ser el que elegir razón por la cual se pueden encontrar las dos nomenclaturas desde hace algunos años así que teóricamente sí podemos hablar de juego de ubicación de un equipo durante sus fases sin balón pero en realidad ya no se hace porque cualquier buen bloque bajo, medio, alto o buena presión, contrapresión pueden ser ocupaciones racionales del espacio mientras que con balón el objetivo está claro detrás de esta ocupación racional del espacio disponer del balón para marcar un gol y no sólo para disponer de ello el juego de ubicación justamente no es un juego de posesión o tiki-taka como a menudo se le llama erróneamente razón por la cual Guardiola dijo que odiaba el tiki-taka porque cada pase debe tener una intención y esa intención obviamente no debe ser crear o continuar un ruido rítmico de tic-tac disponer del balón no es un fin en sí mismo es un medio para conseguir un fin pero sin menospreciar al rival y los riesgos de pérdida del balón por eso que en los momentos con balón los equipos a los que se asocia el juego de ubicación tienden a parecerse a una pirámide como se muestra aquí porque tenemos centrales que están lo suficientemente cerca unos de otros para evitar hacer pases largos en estas zonas que permitirían al adversario robar varios balones anticipándolo y también tenemos esta amplitud más arriba en el campo para estirar la línea de los defensas contrarios porque si estos últimos se niegan a estirarse el extremo puede recibir fácilmente el balón por lo que hay progresión y si se cuidan de impedir este pase separándose un poco más hay más espacio en el centro para los jugadores del interior de ahí el concepto de no estar en el mismo carril vertical que un compañero aquí la amplitud que da a Sterling permitiría a Zinchenko convertirse en una opción de pase en cuanto el jugador situado entre los dos ex-cetizens o mejor dicho ubicado entre los dos ex-cetizens se prepara para interceptar un posible pase al extremo inglés y si esto ocurriera también se debería en parte al hecho de que para llegar a Sterling el rival en cuestión no solo se desplazaría hacia el lado opuesto de Zinchenko sino también hacia atrás mientras que el ucraniano está más bien delante de él por eso también existe el concepto de estar a la misma altura que un compañero aunque como en el caso de su falso gemelo por así decir a este concepto se debe mirar en cierta retrospectiva porque aunque en realidad está pensado más bien para jugadores cercanos al balón por supuesto a veces es posible dejar pasar a un jugador que está más lejos en la misma línea de pase pero si la amplitud se encuentra generalmente a una altura bastante avanzada en el campo es a menudo porque la idea detrás de esta amplitud es progresar al menos primero a través del eje porque suele haber más opciones de pase se puede jugar más fácilmente por la izquierda o por la derecha donde desde un lado unirse al otro o sea ir para el otro lado significa pases más largos por lo que es prácticamente imposible sorprender al oponente en profundidad porque normalmente tiene tiempo para interceptarla sin embargo cambiar de lado o más generalmente jugar hacia un lado puede ser el camino más rápido hacia el gol aunque muchos creen que es el eje en todos los casos ya que puede ser que donde más diferencia marque un equipo sea en las bandas en mi vídeo sobre el Barça de Xavi de las primeras semanas vimos tres formas de favorecer la superioridad en el uno contra uno en las bandas cuando se tiene un buen regateador por lo que no hay razón para privarse de este tipo de medios si se tienen ya que iría en contra de la naturaleza del juego que es intentar aprovechar los diferentes tipos de superioridad o ventaja posibles la literatura española reconoce cuatro de estos tipos con la superioridad técnica o cualitativa la numérica, la posicional o ubicacional mejor dicho y la sociedad afectiva pero creo que también se debería hablar de ventaja dinámica algún día probablemente haré un vídeo sobre estos cinco conceptos pero que sepáis que ya hay con qué aprender en internet pues todo esto para decir que esta ocupación racional del espacio que es lo que buscamos cuando tenemos como objetivo el juego de ubicación aún más racional es cuando tenemos en cuenta quienes son nuestros jugadores o compañeros de equipo así que de hecho no hay un solo sistema de juego que permita este tipo de fútbol todos pueden hacerlo pero unos son más exigentes que otros por ejemplo Mourinho dice que con el 4-3-3 hay una ocupación del espacio perfectamente equilibrada mientras que con el 4-4-2 con el rombo estrecho hay que pensar mucho más porque el campo se ocupa de forma irracional de hecho afirma que en esta configuración si los laterales atacan la profundidad se necesita más maniobra para compensarlo defensivamente y lo mismo ocurre cuando los jugadores del rombo se desplazan a la bandas pero incluso si algunos sistemas son más complejos de dominar que otros el juego de ubicación es siempre sinónimo de rigor ubicacional de precisión a este nivel especialmente con el concepto de distancias de relación que no solo es preventivo en caso de pérdida del balón esta idea consiste en que quedamos a cierta distancia de nuestros compañeros de equipo en función de quienes sean y de dónde y hacia quién se dirija el balón no, en función de dónde y quién dispone del balón y dónde lo siento un ejemplo de eso es Messi que después de un tiempo jugando para que no pudiera dar un tiempo jugando en el centro bajo Guardiola tendría a tener un rival directamente detrás de él cuando recibía el balón para que no pudiera darse la vuelta por lo que dependiendo de la situación la solución era tener a varios compañeros muy cerca de Messi para reducir la distancia y por lo tanto el tiempo le pase y así si estás bien colocado es mejor que no te muevas en determinadas situaciones porque hacerlo significaría no respetar más tu función Henri dijo que en Barcelona se aprende a esperar el balón más que a pedirlo a bajar y pedirlo porque esos pocos metros pueden significar que ya no rompes una línea del rival por ejemplo pero mantenerte en tu sitio también puede tener sentido después de hacer un pase si tu marcador se va a otro sitio o si quieres que se quede contigo para que no defienda a otro compañejo con mejor ubicación vimos el toco y me voy en mi análisis de Argentina de la escaloneta pero a veces hay que quedarse también o sea toco y me voy y me quedo lo siento hacemos ahora a algo más concreto ya que esta vez se necesitan animaciones para que puedas entender bien los conceptos que siguen el primero de ellos es el hombre libre ya que suele existir la posibilidad de estar en superioridad numérica y por tanto tener un hombre libre de hecho muchos equipos cuando no tienen el balón suelen tener un jugador más que su adversario a la altura de su línea de defensas y si no es así todos defienden a un jugador concreto siempre existe la posibilidad de tener esa superioridad numérica con el portero cuando uno de los 10 jugadores de campo salga sobre él así que primero el equipo tiene que estar preparado a proponer soluciones si presión hay o si presión va a haber ya que tocará quizá justamente atraer a Kesha a través de uno de los números medios que existen el primero de ellos siendo un pase bastante lento que podría hacer pensar a un rival por un momento que el portero llegará demasiado tarde cuando en realidad no es así de modo que el adversario que dejó a su jugador va a dudar dando quizá tiempo al portero para pasar a su par y si esto no es suficiente y necesitas atraer aún más al jugador esperar a que la pelota venga hacia ti y hacer una dicha pausa tal vez controlando el balón con la suela que es lo que recomienda Roberto de Cervi es interesante porque da una impresión de despreocupación y puede llevar por tanto a una subestimación por parte del rival el último recurso es la conducción conducir el balón hasta que sale un adversario y para que este tipo de alimentación sea más fuerte aconsejo al portador del balón que baje la cabeza hasta alcanzar un límite de reducción de su campo de visión que debe conocer para poder seguir captando su entorno así puede que el jugador contrario caiga en la trampa llegando a toda velocidad por lo que necesitará más tiempo para darse la vuelta sobre todo si el portero pasa el balón en el último momento porque cuanto más cerca esté el presionador más lejos estará del receptor normalmente y si el hombre libre todavía estuviera a la sombra del adversario al tener que dar el pase la alternativa se llama circuito del tercer hombre ya que a través de otro jugador se puede encontrar al hombre libre al hombre libre que por lo tanto también sería el tercer hombre en esta combinación por eso asociamos el juego de ubicación con la formación de triángulos alrededor del portador del balón pero lo que importa es cómo son esos triángulos no el hecho de que haya triángulos porque se puede coger cualquier equipo y conectar a sus jugadores de tal manera que haya triángulos sin que sea juego de ubicación por sí a veces también es posible extender este concepto de tercer hombre al de cuarto como lo había demostrado en mi vídeo sobre el Barça de Xavi pero para esto hay que estar ya implicado en el juego antes de que el tercer hombre reciba el balón y de esto me gustaría hablar ahora de la idea de que cada jugador tiene un papel en todo momento incluso cuando el balón está en el otro lado pues así retomamos la combinación del tercer hombre imaginemos que luego este adversario sale sobre el portador del balón impidiendo el pase al lateral imposible jugar hacia el siguiente hombre libre entonces ya que a esta ya que está a la sombra del presionador por lo tanto nueva conducción y ahí viene precisamente el concepto de viajar juntos que requiere así que los jugadores formen siempre un módulo agrupado para progresar en particular aquí para evitar una pérdida de balón ya que el defensa central abandonó su sitio y este concepto es sinónimo de paciencia cuando el equipo contrario defiende bien con un planteamiento atentista ya que en estas condiciones este estilo de juego pretende no forzar nada hasta haber progresado al máximo y es por los lados por donde hay que hacerlo porque es por donde queda espacio así que a menudo se trata de conseguir una repetición de pases para atraer al adversario y así reagruparlo en un lado antes de intentar jugar jugar lo más directamente posible por el otro lado para aprovechar la vasculación que tienen que operar a los jugadores contrarios en efecto es un momento delicado para ellos porque tienen que reorientarse y a veces incluso cambiar de jugador o jugadores a defender así que podemos encontrar huecos allí o también es posible que los rivales se sientan inseguros en este tipo de situación por lo que de modo que su primer reflejo puede ser replegarse lo que es sinónimo de progresión para el equipo en cuestión pero aunque sea sobre todo este tipo de circuito que el que permite un bloque más bien bajo los jugadores no deben olvidarse de siempre mirar lejos primero para ver si hay posibilidad de pase porque saber tener paciencia con el balón no impide lograr ir directamente a la portería cuando sea posible levantar la cabeza para mirar lejos era de hecho el reflejo que pedía Cruyff y que pide Guardiola a sus jugadores pero hay que saber que aunque estemos hablando aquí de dos de las figuras más influyentes en esta idea del juego de ubicación en mi opinión hay que atenuar el juego de sus equipos e incluso de los de su de su país que a veces están automáticamente definidos como juego de ubicación de hecho creo que es mejor ver el juego de ubicación como un ideal con equipos que en un cursor se acercan más o menos a él utilizando correctamente estos conceptos con cierta frecuencia si miramos otra vez la imagen del City de Guardiola de antes vemos por ejemplo que Bernardo Silva y De Bruyne aunque ambos sean conocidos por su inteligencia de juego pues no están bien ubicados ahí aquí el portugués está demasiado lejos para plantear un dilema al defensa que así puede perseguir a Gundogan cuando retrocede mientras que el belga debería ocupar el semiespacio dado que Mahrez ya está en la banda después estar bien perfilado y en el sitio adecuado es solo el primer paso porque luego hay que ser capaz de tomar las informaciones necesarias para poder decidir jugar correctamente un concepto que se derriba de esta preocupación por el buen perfil por ejemplo es el hecho de comunicar a través del pase alguien que está de costa o para ir hacia adelante pues quieres darle el balón en el pie más lejano en la pierna alejada pero si vemos que viene un adversario se la daremos en el otro pie para que no la pierda y con el tiempo los jugadores sabrán interpretarlo como una señal ¿no? bueno creo que es todo lo que puedo decir sobre el juego de ubicación sin mencionar los elementos teóricos de Seirullo los que seguramente dedicaré un video algún día y además también tengo previsto profundizar varios conceptos mencionados aquí en otros videos incluyendo el cómo entrenarlos pues el rondo también se merece uno por ejemplo pero no voy a decir más tienes que suscribirte para no perderte todo esto y también se vienen nuevos análisis tácticos de equipos jugadores y partidos así que no dudes chao